En el comienzo del fin de semana a largo, nuestro móvil está en Aeroparque, donde parece que hay algunos vuelos cancelados o demorados y una amenaza de bomba. Silvia, te escuchamos adelante. Contanos cómo está la situación. ¿Qué tal, Mami? Muy buenas tardes para todos. Así es, en realidad no una amenaza, sino un paquete sospechoso. Fue abandonado una bolsa de free shop, nadie sabía lo que tenía en el interior, frente al sector de baños que está ubicado en el pasillo que conecta la terminal A con la terminal C del Aeroparque Metropolitano. Como nadie la retiraba, se alertó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se llamó justamente a los bomberos, pero antes de que llegaran los bomberos para poder examinar qué tenía en su interior esa bolsa, la dueña de la bolsa apareció, dijo que en su interior tenía sábanas, que se la había olvidado en ese lugar, justo frente al baño de mujeres, en ese pasillo que conecta ambas terminales. Bueno, finalmente la Brigada de Explosivos por Protocolo actuó en el lugar, revisó la bolsa, se comprobó que había sábanas y se liberó nuevamente a la circulación ese pasillo que conecta ambas terminales. Lo cierto es que durante casi 25 minutos los pasajeros que estaban tratando de viajar no lo podían hacer pasar hacia la otra terminal. Pero hablamos de esta situación en el marco de una asamblea y un quite de colaboración que desde las 7 de la mañana y hasta las 11 protagonizaron los trabajadores, básicamente de dos gremios. Los tripulantes de cabina que están nucleados en la Asociación Argentina de Aeronavegantes y los controladores de vuelo es el personal de ATE, nucleado en la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil. Ambas agrupaciones lo que reclaman es diálogo con las autoridades por un pedido que ya lleva más de dos meses y está vinculado, entre otras cosas, con una recomposición salarial. ¿Qué derivó esto? Bueno, básicamente en cancelaciones y también en demoras de vuelos. A esta hora, y los invitamos a ver la pantalla que tenemos aquí, bueno, un vuelo cancelado, 11 demorados. Pero la medida de protesta, según la empresa Aerolíneas Argentinas, afectó a 20 vuelos con cancelaciones y 10 con demoras. Los sindicatos dicen lo contrario, que son menos cantidad de vuelos los afectados. Lo cierto es que los pasajeros, también como ustedes pueden ver, de a poquito están tratando de reprogramarlos, sobre todo aquellos que iban al sur del país, a la zona de la Patagonia. Otros ya desistieron de hacerlo, quienes tenían hoy alguna actividad que cumplir en algunos de los destinos de cabotaje argentino. Y bueno, finalmente, de a poquito, el salón y los escritorios de check-in están volviendo a la normalidad. Pero escuchemos lo que señalaban los delegados de los tripulantes de cabina y de los controladores aéreos, básicamente con una advertencia, que el próximo 27 de noviembre, todos los sindicatos del transporte van a una medida de fuerza entre las 4 de la madrugada y las 7 de la mañana. Una situación que no solamente generaría problemas en los aeroparques, sino también en estaciones de trenes, en colectivos, bueno, en todo lo que implique al transporte urbano. Esto es lo que decían los delegados sindicales. No nos ha llamado nadie, no nos ha citado nadie, a una conciliación, a una audiencia, de parte del Ministerio de Producción y Trabajo no tenemos ninguna novedad. Así que este es el gobierno del diálogo, que ante despidos, ante una compañera despedida en Flybondi, por el solo hecho de pensar en poder afiliarse a su sindicato de actividad, está despedida e internada ahora la compañera por todo lo que está viviendo. En este momento me decían que la tuvieron que internar. Hay vuelos que las empresas mismas fueron adelantando, otros que lo fueron atrasando, dado a que nosotros hemos avisado con antelación. Y bueno, por supuesto hay vuelos que están siendo demorados y cancelados, pero creo que no son muchos. Todos sabemos lo que está pasando con Aerolíneas y Austral y no somos el único gremio que está reclamando, que no nos han pagado el último mes, el ajuste que hemos firmado en paritaria. Y yo escucho al presidente de Aerolíneas hablar y bueno, lo entiendo porque está hace tan solo, creo que un mes en la compañía y no entiende nada. La desidia, la falta de interés y el desmanejo en la gestión que estamos sufriendo en materia de transporte aéreo comercial, donde nosotros nunca estuvimos en contra de un desarrollo aéreo comercial, en tanto y en cuanto sea con compañeros jerarquizados, profesionalizados, con convenio colectivo de trabajo y con desarrollo. Esa situación no se dio y nos pone lamentablemente en esta distancia de tener que salir a manifestarnos en más de 20 aeropuertos respecto a la difícil situación y a la crisis estructural que atraviesa el sistema aerocomercial de nuestro país.